Mi arte es mi vida. Yo y mi arte son una única cosa. Es un orfebre, es un relojero suizo, es alguien que sabe exactamente dónde poner cada cosa. Pedro Friedeberg es mi artista favorito. Hace 10 años, gracias a mi abuela, lo entrevisté por primera vez. ¿Qué hay, chaval? Me imagino que una persona que la han entrevistado tantas veces está harta de decir lo mismo. No, no me gusta que me pregunten todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo abuelita de Lituania? Todo el mundo hoy en día son como rebaños de borregos. Que uno no necesita un celular. Pedro, ¿y por qué la gente dice que luego eres malhumorado o medio enojón? Yo, sí, soy muy malhumorado y muy enojó. Tengo derecho. Yo creo que las mujeres no saben lo que es el amor. Yo sí sé que es el amor, Pedro. No, pero si estás perdiendo tu tiempo.